la inteligencia artificial básicamente combina dos palabras inteligencia y artificial e inteligencia podríamos decir primero tenemos saber qué es la inteligencia entonces la inteligencia se compone en una serie de capacidades cognitivas o capacidades de interactuar con un entorno capacidades de percepción de planificación de aprendizaje entonces cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de intentar automatizar ese tipo de tareas el machine learning es la parte una parte fundamental de los que podríamos con inteligencia artificial aunque está también muy relacionada con estadística en el que realmente a partir de ejemplos un sistema automáticamente aprende modelos o aprende a actuar en un entorno a tomar decisiones automáticamente a partir de los ejemplos que le hemos proporcionado cómo está cambiando pues prácticamente en cualquier ámbito hay muchas cosas que se están optimizando gracias a la inteligencia artificial en realidad cuando estamos hablando de inteligencia artificial es que hay distintos dispositivos que tienen más inteligencia autónomamente de la que tenían anteriormente entonces eso quiere decir que sistemas que antes teníamos que dárselo todo hecho el sistema es mucho más autónomo eso cualquier ámbito de aplicación desde transportes desde por ejemplo medicina decir que ahora por ejemplo muchos diagnósticos están apoyados en técnicas de aprendizaje automático o por ejemplo muchas decisiones que toman compañías o que tomamos individualmente están basadas en técnicas de aprendizaje automático a partir de datos anteriores decir que la inteligencia igual que la inteligencia es ubicua en los seres humanos es decir lo utilizamos para todo pues también en entidades artísticas en cualquier ámbito cualquier ámbito médico en estos momentos hay un montón de de por ejemplo tú te vas a ver uno se opera del ASIC y dice aquí no hay inteligencia artificial aquí hay un médico que ha puesto no sé qué que ha determinado tal pero hay una serie de pruebas y al final hay unos parámetros que los parámetros por ejemplo que profundidad de corte que tiempo de tal entonces los parámetros se han estimado a partir de datos de ciertas operaciones anteriores y al final se optimiza en ciertos procesos utilizando datos anteriores es un ejemplo típico y dicen pues no pienso yo que al final hay un modelo que ha sido entrenado con técnicas de inteligencia artificial luego validado por médicos o con muchas pruebas pero en principio ahí hay inteligencia artificial hay inteligencia artificial en transporte hay inteligencia artificial en por ejemplo en domótica inteligencia artificial prácticamente en cualquier ámbito no vamos a encontrar con inteligencia artificial porque la inteligencia artificial nos permite utilizar los procesos mucho más que la tradicional automatización que hacíamos con sistemas informáticos y por ejemplo donde hay sistemas informáticos en estos momentos donde hay datos en estos momentos pues todo eso da lugar a optimización ahora lo que está mejorando fundamentalmente es el tema de percepción es decir todo el tema de visión artificial y todo el tema de sobre todo también de reconocimiento del habla y todo eso está automatizando bastante entonces ciertas cosas por ejemplo de entornos o vamos a poder ver aplicaciones en drones sistemas más autónomos y bueno todo el tema por ejemplo de transporte yo no diría autónomo sino de transporte automático es decir las aplicaciones son infinitas en estos momentos es más que nada es muchas veces aparece una nueva aplicación porque tiene una idea brillante se habla bastante del término transparencia sobre todo en más en aprendizaje automático es decir transparente se puede entender varias maneras se puede entender desde el punto de vista de que podamos entender cómo funciona y entonces ahí hay bastantes discusiones porque por ejemplo nosotros somos capaces de conducir un coche un coche normal un coche autónomo puedes conducir un coche pero no entendemos la mecánica del coche pero al final nos es transparente porque de alguna manera nos han explicado que ciertos mecanismos reacciona de tal manera y consigue ciertos efectos entonces tienes un nivel de abstracción que entiendes cómo existen cómo funciona ese mecanismo sin entender realmente cómo va el motor yo creo que la inteligencia artificial lo que queremos hacer es algo parecido es decir nadie va a entender cómo funcionan los detalles de la inteligencia artificial o un usuario normal pero al menos lo que debemos conseguir tanto las aplicaciones como desde el punto de vista científico es que la gente entienda más o menos si yo hago esto con un sistema inteligente qué es lo que va a pasar es decir que yo pueda anticipar un poco o pueda saber que interactuando de esta manera va a pasar esto no que me sorprenda cada dos por tres porque no sé muy bien con lo que está haciendo y Gracias por ver el video.